Necesito estar sola. ¿Por qué? Tengo una cita y necesito que te vayas. ¿Te olvidas de quién paga este cuarto? No, no lo olvido. No, no lo olvido. Yo no soy tu criado. ¿Quién eres, hombre? Mi amante. No te preocupes. Lo dejaré para casarme contigo. Yo soy casado. Lo sé. Está bien. Está bien, haré lo que quieras. Lo que quieras. Quiero casarme contigo. Sí. Lo importante es estar juntos. Nuestro amigo. Tú y yo juntos. Quiero que nos casemos. No sé. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. Sí. Ana Quiero hablar contigo ¿Podemos hacerlo en la casa? No Aquí y ahora mismo ¿Aquí? ¿En la calle? Quiero el divorcio Vamos a la casa, por favor Allá podremos hablar con más calma Es que amo a otra mujer No me importa lo que te pase, Roberto No me voy a divorciar Te amo con toda mi alma Y no estoy dispuesta a perderte No me voy a divorciar No me voy a divorciar No me voy a divorciar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy importante el casamiento. Podríamos irnos a... a cualquier otra ciudad. Vivir juntos sin la necesidad de tener que pasar por esto. No, Roberto. Esperé mucho tiempo para volver a estar contigo. Tú eres el único hombre al que he amado en mi vida. Pero no pienso abandonar todo lo que he construido. Así que... es mejor que terminemos de una vez. Gracias. 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 Gracias.